Cuando hay información es la obligación de nosotros del estado de inmediato, como el caso que comentó ayer, había información, la respuesta tiene que ser inmediata y contundente, pero cuando no hay información es ahí donde nos vemos un poquito mermados en el sentido de no poder ver una respuesta inmediata, o incluso cuando hay información pero las personas se las guardan, entonces hemos estado tratando, usando algunas herramientas procedimentales para empezar a disuadir a la gente de que no se quede callada, de que nos diga que está pasando. El modelo de visión para que se pueda hacer una medición y un enfoque del personal se cuenta con un área precisamente que es el área que comienza a conocer todos los asuntos a partir del primero de agosto. Entonces, estos tienen que iniciar con una carga cero. ¿Por qué? Pues porque pretendemos que ahora a través del fiscal orientador rápidamente se sabe que estaba activa, esto no es delito. Oye, esto es un delito que si se va a litigar, segundo piso. Esto es un delito de género, es un delito de antiimpacto, tercer piso. Y así empezar a canalizar y buscar que segundo o tercer piso se esté acabando rápidamente con los asuntos, es decir, darle respuesta rápida a la sociedad. Entonces, para que esto pueda ocurrir y se enfoquen en esta parte, pues tenemos que quitarles aproximadamente 13 mil expedientes que obran en la fiscalía. Entonces, esos 13 mil expedientes, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende conjuntarlos en una célula, ¿ok? En una célula de abatimiento en donde habrá fiscales que estén trabajando en carpetas de investigación y habrá fiscales que tengan causas penales. Entonces, esta célula debe de estar compactada, ¿por qué? Pues porque se pretende hacer una redistribución de expedientes. A ver, tú 5, tú 5, tú 5 y a partir de esto vamos a medir cómo va el rendimiento, ¿no? Y cargas iguales para generar competitividad en su momento, también analizar cuáles son las variantes en tiempos y circunstancias, pero esencialmente que empiecen iguales para que vayan juntos. Se crea una simergia de trabajar metas en conjunto. Esto requiere, pues, tener de manera conjunta la célula de abatimiento. El pensaje es que estamos abiertos. Me queda claro que mi función es hacia la sociedad, ¿sí? Seguir las políticas del doctor Juan Vasconcer, una de ellas es darle respuesta y atención a ellos.